Y seguimos aquí en la Feria de Interocio, ahora estamos con los amigos de Sagatruz. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola Pidu. Lo primero, mientras escuchamos alrededor los sonidos de las palomitas girando, ¿qué tal ha ido este evento? ¿Qué tal has vivido Interocio? Pues a mí ante todo me ha parecido muy divertido. Es verdad que ha habido gente, ha habido venta, ha habido un poco de todo, pero lo que más me ha llamado la atención es lo bien que nos hemos pasado aquí en el stand. No sé si habéis estado con el evento este del Unánimo, con las palomitas, tal. Ha habido un montón de cosas muy divertidas. ¿Habéis estado entonces haciendo torneos? Tenéis también la zona de tienda. ¿Y qué torneos hemos vivido? ¿Unánimo? Unánimo, plata, popcorn y bueno, aquí el amigo Silvestre enseñando los Aventura Z. Ahora hablaremos de ello. Ahora hablaremos un poquito de ello. Y bueno, y Paradise, que es la metaferia, como decía el autor Sergio Ortiz, una feria dentro de una feria. Que serían un poco las últimas novedades además que habéis sacado en Zacatruz, que sería ese Paradise que salió a mercado hace ya unos meses, un mes o si algo. Y tenemos también el Popcorn, que es de las últimas cosas que ha salido, que es un juego rápido de dados, que quizás lo estéis escuchando por aquí, aunque los micros estos son muy buenos. Pero de fondo se oye los jubiletes a girar del Popcorn. Que si queréis, Bella Cámara, podéis enfocarlo. Ah, lo tenéis. Aparte de eso, pues tenemos nuevo spoiler también, tenemos un montón de cosas, un montón de novedades. ¿Qué tenéis preparado para este año? Pues este año, te lo adelantaba antes Silvestre un poco en primicia, tenemos cuatro juegos firmados ya con Silvestre. Estamos a tope con el mundo narrativo. No solo este que está ya en producción, que es el segundo después de Lovecraft. Lovecraft, por supuesto, viene una reedición. No sé si lo sabe todo el mundo, pero fue para nosotros una locura, porque lo vendimos. Las 3.000 copias que habíamos hecho en la primera edición se vendieron en preventa. Ni siquiera llegamos a tener el juego. De hecho, ni siquiera nos llegó copia a nosotros para verlo, porque se agotó. Pero vamos, visto no visto. Pero aprenderás a perdonarme, ¿no? Sí, no, con la parte que me mandes. Con la reedición. Y ahora sale este. Y viene este de vuelta y viene la parte héroes, que es más de fantasía, de espada y brujería. Dungeonero, también hasta dos jugadores, de uno a dos, un poco como era este Lovecraft. Y aquí, pues ya, si en Lovecraft, porque además hemos estado con el autor, nos lo ha estado contando, si en Lovecraft sufrías superando escenarios, un poco con el espíritu clásico del maestro, pues aquí en este lo que haces es ya matar enemigos, usar armas, lanzar conjuros, atacar. Tiene un poquito más de batalla, sí. Más de batalla, un poco más vivir en la aventura mientras vas matando, cosas más dañonero. O sea, tiene ese espíritu. Está bastante bien adaptado a la gente que disfrute de este tipo de juegos. Correcto. Y luego no te lo puedo contar, así que no te lo contaré, pero estamos trabajando en el tercero, que es mi favorito. ¿Es tu favorito? Está feo tener favoritos cuando tienes niños, pero el tercero es de viajes, bueno, de viajes en el tiempo, iba a decir, pero sí, tiene un poquito de gente en el tiempo, es un poquito de ciencia ficción, que los que me conocéis ya sabéis que es mi rollo. Entonces, pues, me he estado utilizando incluso de beta tester, que me hace una ilusión que flipas. No te preocupes, porque mi favorito seguramente sea este, y el de mucha gente será el del Octa, porque al final cada uno lo tenemos en los gustos. Y la verdad que también está muy guay que cada uno veamos un poco reflejado nuestros gustos en los juegos que vayan saliendo en la colección. Genial. Aparte de eso, ¿qué tal se ha vivido este evento? Pues el evento, el evento en general creo que es un concepto muy chulo, funciona muy bien, hay la cantidad de gente justa, por supuesto a todos nos gustaría que haya más gente, pero bueno, sabes que por las restricciones del COVID no se han podido vender más entradas de las que se han vendido, y bueno, es una pena porque todavía, en mi opinión que había más gente, ¿no? Pero vamos, se ha vendido todo, el formato es estupendo, el sitio es estupendo, la gente, todas las editoriales creo que se han enforzado un montón porque es el primer evento de este tipo que se hace en Madrid, ¿no? Entonces, pues, ha habido, en general, todo el mundo se ha volcado mucho, y entonces ha resultado una cosa como muy agradable y muy chula. Bueno, mi opinión es que vale mucho la pena y que, bueno, el año que viene iremos a muerte otra vez, y seguro, seguro que es mucho más grande el año que viene. Seguro, seguro que Interoce 2023 nos trae un montón de editoriales otra vez, seguro que vuelven los que han estado aquí, que vienen editoriales nuevas, y quizás del otro lado del charco, o incluso de parte de Europa se atrevan a venir hasta aquí, hasta Madrid. De parte de Europa seguro que vienen más, bueno, si ya están, han estado por aquí los polacos de fábrica Card y demás, o sea, que sí, siempre, algo sí que ha habido ya de fuera, ¿no? Pero vamos. Sí, ya ha habido interés un poco por lo que estamos haciendo. Exacto. Pues nada, pues que el próximo, el próximo año tengamos esta feria igual o mejor y que podamos ver ya el tercer y el cuarto volumen, que para el año que viene imagino que ya estarán, porque el tercero, imagino, intuyo que estará ya para lo largo de este año. Está, está verde, está verde. Puede que esté para este año, pero no me atrevería a prometerlo. Este casi, este sí. Este sí, este le queda poquito. Este ya es prototipo casi arte final, del todo. Y el tercero, pues con un poquito de suerte lo tenemos este año y ya podremos empezar a hablar de ese cuarto y de la temática, que bueno, que todavía no está definida. El cuarto no es de la serie Aventura Z, es otro juego que tenemos firmado con Silvestre. También es un poco narrativo, pero no tanto, es más del estilo de Silvestre, de estos de libretitas y un montón de escenarios, pero es bastante distinto. Ya llegará, ya llegará. Genial. Aparte de eso, ¿alguna cosita más que nos puedas contar? Bueno, el resto, pues seguiremos sacando juegos familiares, que es al final un poquito la línea que más hemos seguido. Pero vamos, nada destacable que esté a punto de llegar. Y la pregunta que se está haciendo todo el mundo, ¿dónde está Masivi? ¿Por qué no está aquí? Pues es la pregunta, de verdad, que me la han hecho muchos. ¿Verdad? Sabía yo. Y que le hemos hecho todos a él también. Pasa una cosa con Masivi que es, a la gente que ves en YouTube, que ves mucho ahí públicamente, le cuesta creer a la gente que sea tímido. O sea, a Masivi le cuesta muchísimo venir a estas cosas y, bueno, pues esta vez ha preferido saltárselo. Bueno, pero me puedes dejar por aquí... El año que viene intentaremos más fuerte traerlo. No, no, no. ¿Me puedes dejar por aquí prometido que el año que viene va a estar aquí Masivi? Quiero una promesa. Quiero que te comprometas a que el año que viene lo tendremos por aquí. O por lo menos a que vas a hacer todo lo posible. Yo te puedo prometer que voy a hacer todo lo posible. Pero no te puedo prometer que vaya a venir porque eso se lo tienes que sacar a él. Pues le voy a hacer prometer que vaya a venir. Te reto a que se lo pidas a él. Muy bien, muy bien devuelto. Muy bien girado. Muy bien girado. Pues le voy a intentar convencer para que el año que viene le tengamos aquí y la gente que vengáis podáis vernos a todos y a todas, los que divulgamos y los que disfrutamos de este mundillo, junto con las editoriales, nuestros amigos, que también somos amigos en todo esto, que estamos en el mismo barco. Totalmente. Para tematizarlo cuenta con mi espada para traer a Masivi. Pues le convenceremos entre los dos. Así que nos vemos en el siguiente parte de Interocio. Seguimos con nuestras entrevistas. Gracias Sergio. Y seguimos jugando. Hasta ahora.